La Gaceta TV presenta Buenos días Veracruz, crítico y veraz, donde se ven y se escuchan todas las voces Con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes Todas las voces, buenos días Veracruz Buenos días Veracruz, estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo, como es la costumbre nuestra Todos los miércoles de cada semana desde la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México Para el mundo entero, a través de www.lagaceta.opvg Porque esta es La Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces Síganos ustedes, estamos en las redes sociales A través de Facebook La Gaceta Y a través de Twitter, arroba Gaceta Tele Ahí estamos muy pendientes para la orden, para lo que usted quiera ordene y mande Pregúntenos, escríbanos, díganos que quiere que nosotros aquí Pues, este, podamos anunciar, es decir, dar a conocer algún atropello, alguna injusticia Algún, este, problema, cualquier cosa que usted tenga Escríbanos Estamos en las redes sociales Muy pendientes, estamos en chat en vivo también Pues, si usted quiere chatear con nosotros Y mire, si usted me quiere hacer el favor de escribirme a mi correo Pues, puede usted hacerlo a través de Lo que siempre hemos estado manejando de usted Diciéndole que Que nos escriba, que nos diga Que nos sugiera Temas de vital importancia Y en este momento se enlaza el sol del sur de Tampico Este Que es un portal más visto allá en Tamaulipas Ya estamos con los tamaulipecos, tamaulipecas Le decía a usted que podría escribirme Por eso esperé a la pantalla Para que usted vea mi correo Usted puede hacerlo a través de mi correo DavidBaronaF ArrobaHotMate.com Ahí estoy recibiendo muchas comunicaciones Cartas, sugerencias Y a todos les doy puntual respuesta Muchas gracias porque hemos recibido Reportes de distintas partes de la república De distintos municipios De distintos lugares del país Que navegan con nosotros Y también el extranjero Muchas gracias a todos ustedes Y hoy esta mañana Pues vamos a iniciarnos Como es la costumbre nuestra Tratando de seguir Darle seguimiento Allá en Baja California Con el periodista Miguel Rojas Salazar Que es uno de los reporteros Mejor informados Un reportero investigador Serio sobre todo Y además Pues una gente Vertical Hoy nos va a decir que la dirigencia de Beltrones En Baja California Contra el remoto Su representante Sin liderazgo En el estado Le estamos dando seguimiento Le estamos dando seguimiento A aquel personaje Que dijo Que iba a estar muy cerca Del presidente De la república Que iba a estar muy cerquita De él Y pues si usted quiere saber La verdad Cuántas veces lo ha recibido El presidente Desde que tomó posesión Dos ocasiones Y las dos ocasiones Solamente cinco minutos Esa es la cercanía Muy cerquita Que habla O habló Mejor dicho Don Mario Fabio Beltrones Que yo lo veo Mucho Muy Este Debil Ahí en En el liderazgo Del partido Del PRI Nacional Lo veo Muchas veces Dando bandazos Por otros lados Agarrando temas Que no No van con los tiempos Pero bueno Pues él obedece A ciertos Lineamientos Y a ciertos intereses Pero muy ajenos Totalmente A veces A lo que se establece La política nacional Voy a hablar ahorita Con Miguel A ver que nos dice Allá en Baja California Como anda el señor Beltrones Miguel Rojas Muy buenos días Que tal maestro David Barona Perdón Un saludo cordial Para ti Todo el auditorio Que nos acompaña Esta mañana De miércoles Mitad de semana Algo fresco Por acá el clima Y bueno pues Recordando Y haciendo una disculpa Con referencia Al pasado lunes En el cual Nuestro enlace Pues tú sabrás Se metieron los fantasmas En las telefonías Ya que Ni uno ni otro Nada más empecé A decir Que iba a tratarse Sobre un tema específico Sobre el alcalde Que tiene unas demandas Programadas ahí Por todo En cuanto Se ha metido En un laberinto Bueno pues no está A salvo tampoco Cris López Alvarado Ocupa la dirigencia Hace un mes Aquí en Baja California Impuesto por Mario Fabio Beltrones Precisamente No ha venido aquí Por dos causas Que yo quiero analizar La primera Porque Impulso a Cris López Alvarado Que fue el promotor En la bancada Priista Cuando él estaba En Bucareli Coordinado Coordinando A todo el Priismo de Baja California En especial A su ahijado Político Cris López Alvarado Que fue Quien Canalizó La homologación Del IVA En la frontera Y que bueno Pues esto trajo Como consecuencia Hasta el día de hoy Y siempre En constante aumento Una crisis Acelerada Un impacto A la economía De Baja California Que si En estos lares Se entiende Como un calentamiento Económico Como ya En preludio Del dos mil dieciséis De lo cual Estaremos pendientes De ir sobre El gasto público Sobre La catástrofe Financiera Que se anuncia Bueno Por lo pronto Aquí En Baja California Uno de los Promotores De esta cuestión Pues fue Cris López Alvarado Que fue impuesto A control remoto Por Mario Fabio Beltrones A lo cual Nosotros hicimos Puntual seguimiento Desde Su nacimiento Hasta su arribo A la dirigencia local Ya como dirigente Aquí Cris López Alvarado Que Fue abucheado Y que Es No es el hijo pródigo Porque Aquí realmente Está rechazado Con un margen Del noventa y nueve por ciento Por los Baja California Incluso Del propio partido Lo cual Yo si Lo comenté En su momento Pues los turistas Están ahí sonrientes Pero con una sonrisa Impostada Realmente Son tartujos De un puesto Al que todos Querían O pretendían Merecer Menos A Cris López Alvarado Y esta cuestión Es muy importante Señalarla Porque Sin mando No tiene realmente Cris López No es una dirigencia Que él esté conformando Desde las bases Desde la estructura Militante Ya que Pues primero Se da la imposición De él Ante el rechazo Inclusive de los PRIistas Como Subrayo Y después Él nombra Ariel Zárraga Montero Del cual Un año atrás Digo desde el dos mil doce Nosotros Habíamos señalado Que estaba ahí En una averiguación previa Que fue demandado Por violar O por tener Cuestiones amorosas Con una menor de edad Bueno Este es el PRI Que a distancia Sigue manejando Mario Fabio Beltrones Al cual yo quiero Puntualizar Él está operando A través de todo El costoso De los riesgos Que hacen Cada error Tú sabes Que en la política No debe haber errores Porque un error Trae como consecuencia Una derrota Y un expansionismo Como catástrofe En esa secuencia Que repercute El interior del PRI Pues aquí Mario Fabio Beltrones Tiene un total desorden Ya que Yo lo veo Como Más bien Un autopromotor Él está operando A través Del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Sus aspiraciones Políticas Al dos mil dieciocho Esto es lo que veo Yo en el fondo Y por supuesto Esta cuestión De él estar lejos De Baja California De por sí Deteriorada Con una crisis política Del propio partido Y con este sentido O este sentir De ausencia Del beltronismo Pues se está dando Tumbos aquí Beltrones Cada vez que presume Que va a venir Ya llevamos Un buen tiempo Dando datos De que Su arribo Aquí a Baja California Pero no No es posible Ahorita acaba de Emplazar nuevamente La fecha que tenía Para estar por acá En Baja California Y donde se supone Que la estructura Del partido Lo quiere Porque va a protestarle Varias situaciones Una de ellas La de Cris Pues él Alegremente Vive del discurso Vive contratando Me refiero a Beltrones Vive contratando Los grandes Consorcios Televisivos Los grandes Las Las grandes Portadas De los mejores diarios Pues solamente Para proyectar Su imagen Porque en realidad Acá Es un desentendido Y esto ha repercutido Enormemente Para que Quien él puso Que eso ha izado Cris López Pues Sin liderazgo Se ha remasado Por la propia Militancia Y como consecuencia Acaba de dar Un golpe falso De autoridad Cris López Dado que Pues es un novato Él salió De una delegación Fíjate De una delegación Donde se supone Que se preparan Los priistas Como primera Escuelita Sería Yo le llamaría La primaria Para llegar A profesional Le hubiera faltado Todavía La secundaria El bachillerato Y la carrera Pero él se saltó De la primaria Que es una delegación De las 12 Que existen Aquí en Tijuana Se pasó A una diputación Esa diputación Fue una diputación Federal La cual ocupó Él quitando A la profesora Que estaba Como líder De la bancada Carmen López Segura Él la quita Porque Mario Fabio Beltrón Expone a Cris López Como líder De la bancada Para ir Precisamente El apoyo Proactivo De la homologación Del IVA En Baja California Lo que finalmente Ocurrió Y de lo cual Pues ya hemos Avisado Obtuvieron un jugoso Premio Por un millón De pesos Cada uno De esos diputados Bueno pues ahora Cris López Después De De irse Directamente De la De la primaria A la A la Profesionalismo Ya con la diputación Que le entregaron Con siendo una Curul Porcentual La que obtuvo Él Por cierto Ahora regresa Como líder Del Del Comité Estatal Del PRI Y donde nadie Precisamente Donde nadie Lo esperaba Ni lo creía Pero que Manuel Fabio Se lo sacó De la manga Como tú sabes Como jefe Máximo Pues es un cacique Del partido Y él lo impuso aquí Y en este momento Acaba de tener Una reunión Fuera de la militancia Fuera del propio Partido Revolucionario En un restaurante X De aquí De De la capital En Tijuana Del centro de Tijuana Para no regalar Este Mensajes comerciales Y no recibir por ahí Algún regaño Tuyo maestro Pues se sube En un restaurante Muy conocido Y en ese restaurante Pues él se ve rebasado Y en un intento Muy desesperado Reúne A los candidatos A diputados Incluyendo a otros Que no Que no figuraban Ya dentro De Las campañas Que se han iniciado Aunque sean Al margen De la oficialidad Del INE Bueno pues Ya nosotros Hemos dado a conocer Quienes son los Candidatos del PRI Y señalábamos Que solamente eran Dos En este caso René Mendíbil Que es diputado Local Y por el otro lado El ex secretario De economía A nivel estado David Saúl Joaquín Quien él sí se paró De su cargo Y ha llevado Una campaña A través De la fundación Susana Joaquín Como Una violación O más bien Como el desvío A una violación A la ley electoral Así es como Se está manejando Acá en Baja California No solamente él Hay otra Otra fundación Que maneja Carlos Barbosa Por la vida Es uno de los Janquistas Que aspira precisamente También a la alcaldía De Tijuana La más disputada En estos momentos Porque ya hemos Nosotros Hecho evaluaciones De cómo la corrupción Que se gesta Al interior De la Presidencia Municipal De Tijuana Da para obtener Más resultados Privados Que los resultados Que se mencionan O se proyectan Para beneficio De la ciudadanía Que se gobierna Ya hemos Hemos manifestado Y seguido La huella A varios actos De corrupción Donde los ingresos Son desviados A cuentas privadas De los alcaldes Y de los funcionarios Y la ciudadanía Pues se encarga De enrosar Los pasivos Realmente Algo Algo muy Muy catastrófico Lo que se vive aquí Pues esta reunión Fuera De consenso Fuera de la unificación Del polismo Que hace Jaime Cris López Alvarado Pues invita A Carmen López Segura A Mario Escobedo Cariñán Que es Ni más ni menos Su suegro Mario Escobedo Cariñán Es un empresario Que ha estado Ligado a la Cámara Nacional De Comercio Aquí que ha tenido Varios puestos Pero como Es Suegro de Jaime Cris Pues ya lo están Poniendo En un nivel De posibilidades Para contender También Como candidato A la alcaldía Eso sí Ni Carmen López Segura Ni Mario Escobedo Cariñán Que estuvieron en esta cita Ni Carlos Jiménez Ruiz Han invertido En campaña Ni en merecimiento Beltronista Tanto como Los únicos Que yo he Datado Que son David Saúl Guaquil Y René Mendíbal Acosta Además de Carlos Barbosa Castillo Pero Carlos Barbosa Castillo Se cuece aparte Porque es Uno de los Incondicionales De Jorge Hanron Que al final Podría hacerse Un lado Como 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 pasaporte Para darle al hijo De Jorge Hanron Al Junior Jorge Alberto Tan insulsa Una posibilidad Que ahí está Premeditada Pero que en la mesa De las negociaciones Como tú sabes Pues puede haber Alguna variación Esto es muy importante Señalar Que La dirigencia estatal En Aquí en Baja California Está dando muestras De una oquedad Asegur De Misionismo De Misiones Porque Ha habido Consenso Obildeado Y los que Se encuentran Son De Condicionales De Mario Fabio Como lo acabo De señalar Desde Desde El anunciamiento De Eduardo Herrera Como asesor jurídico Ahí en el equipo Beltronista Después con Jaime Cris López Alvarado Un El exdiputado federal Repudiado En Tijuana Después Ariel Ariel Izárraga Montero Incrustado En este equipo Ahora con la Tendención De señalar Que las posibilidades Pueden abarcarlas Para cualquier Periodista Pues se estaría Operando un complot Contra quienes ya Iniciaron campaña Casi Me atrevo a decirlo Un sinónimo De tracción Si al cuarto Para las doce Destapan a Castro Tenti O a Mario Escobedo U otro Viro Por haber Porque En la Reunión Señaló El dirigente Estatal Que el PRI Actual Está para todos Y que todos Están para él Es decir Para la misma Posibilidad De contender Y en ese sentido Yo he Tejido por ahí Un hueco En el cual Menciono Pues que se está Enviando una No una señal De concordia Como él lo pretende Él es un grito Desesperado Que está haciendo Porque no tiene El control Y por otro lado Pues está Más bien Enviando un código Que descifré Que es La espera De Fernando Castro Tenti A que él Renuncie a su cargo Como embajador En Argentina Hasta enero Porque como tú sabes Cristina Kirchner Y allá En tierras argentinas En la Patagonia Pues celebran Comicios En la primera Semana de enero Y Castro Tenti Con su interrelación Allí en Con Cristina Kirchner Pues pretende Terminar ahí Renunciar a ese cargo Y venirse a ver Si hay alguna posibilidad Una posibilidad Que le está Manejando Cris López Alvarado Y que esto Pues yo entiendo Como una señal De que espérense Todos Todos están incluidos Pero hasta enero Nos vemos Así es que Esta es la situación Una situación Que no deja De evidenciar Como hay Un total Descontrol En la dirigencia Estatal En la dirigencia Municipal de Tijuana Que no hace nada En este momento Y si hace Hace solamente Por el doctor Jorge Aztecaz Darán Orsic Que es el alcalde O por su yerno El secretario De gobierno Municipal Bernardo Padilla Segura Que ya hemos Señalado Y estas cuestiones Pues son Ni nada menos El efecto Colateral De un Beltronismo Totalmente Ausente Sin sentido De control Directo En Baja California Ojalá Que le alcance El tiempo Para que A su advenimiento Que ha estado Retrasando Pueda Controlar Todo este Caos Que se está Presentando Y de lo cual Estaremos dando Puntual seguimiento Bueno pues hasta aquí Es nuestro Nuestro análisis Maestro No sé si tengas Alguna pregunta No Miguel Muy completa Tu información Estaba yo Meditando Que Beltrones Realmente No debía haber Sido el dirigente Del comité Ejecutivo Nacional Del PRI Porque Beltrones Llega Tal vez Contra su voluntad Él no quería Ser el presidente Del PRI Quería ser Secretario De gobernación Nada más Que ahí Como dice aquel Está en chino Porque para que Quiten a Miguel Ángel Osorio Pues está muy verde Eso Miguel Ángel Osorio Echón Está sólidamente Fortalecido Dentro del gabinete Presidencial Que es el hombre Que tiene En sus manos Todo el control Político De la república Y en México Sobre todo En la ciudad De México Ha sabido Manejar Con mucha Inteligencia Sensibilidad Política Claro A no todos Los puede dejar Contentos Pero realmente Miguel Ángel Osorio Me ha metido Orden Orden Que es lo que debe Haber En el renglón De la seguridad Pública Que realmente Está mucho Muy mal En todo el país Sin embargo Pues ahí está Miguel Ángel Osorio En el que Pues Beltrones Quería su puesto Imagínense Ustedes A Beltrones Como secretario De gobernación Y ahora Pues ya De perdido Quiere ser Candidato Presidencial Así se las gastan En el PRI Y así son Las cosas Que va A veces Hay cada anuncio Que lo dejan A usted Realmente Con la boca Abierta Muy bien Pues fíjate maestro Si me permites Ya que tocas Ese punto Realmente Miguel Ángel Osorio Evidentemente Como lo señalas En todo su sentido Literal Pues es Ni más ni menos El operador El operador Político Es el cerebro Político Del gobierno Enrique Peña Nieto Y si efectivamente Coincidiendo contigo Fue improvisado El suceder A la dirigencia Estatal Del PRI A Mario Fabio Beltrones Quien Desde ahí Pues está creando La campaña Como yo refiero Una campaña Presidencialista Pero que En cualquier momento Miguel Ángel Osorio Pues podría Podría cambiarle O revirarle En ese sentido El caso de Muy específico De Colima Donde hubo una disputa Entre el Videgarayismo Con el candidato Que él pretendía Y que lo quitaron Y con el otro Del gobernador Pues debe de Remitirle A Mario Fabio Beltrones Que no está solo Porque él en este momento Se está mandando solo Y se está sirviendo Con la única cuchara Aquí en Baja California Esto Esto Está alertando Al pariismo Y antes que unirlo Pues los está separando Totalmente Porque fíjate que Esto que voy a comentar A nuestro auditorio Y obviamente A ti que recoges La información De nuestro enlace De primera mano Quiero señalar Que ya tenemos Un candidato Para alcalde Esto es una exclusiva Que voy a adelantar Es David Saúl Guaquil Que está aprobado Por Videgaray Por el presidente Por el propio Beltrones Pero que le falta Solamente La convocatoria Maestra Que es precisamente Del hombre Que acabas de mencionar Miguel Ángel Osorio Chong Con esta cuestión Pues estamos nosotros Esperando Que pudiera haber Alguna variable Por eso todavía No lo señalo Pero de antemano Que estoy hablando De que Ya hay un candidato Por lo cual Lo que acabo de Mencionar En el análisis De hoy Pues Cris López Alvarado Está divagando Puesto que Está creando Una pantomima Del partidismo Siendo Que ya En el 90% Tiene el pasaporte David Saúl Guaquil A esperas De que Miguel Ángel Osorio Chong Se sume a esto O se retracte Y pueda tirar Esta cuestión Entonces Todo el resto Del programa Que está manejando Cris López Alvarado Pues simplemente Es una falacia Es la integración De Pues De Más de lo mismo Queriendo Dar un golpe De autoridad De proyectar Su imagen Que no le va No le va Precisamente Porque este candidato Que menciono Que ya está Casi totalmente Del otro lado Y que Salvo alguna Algún accidente Muy fuerte Lo pudieran quitar David Saúl Guaquil Lleva una campaña Muy extensa Lleva una campaña Y cuenta con recursos Es el todopoderoso Del frismo Que no depende Ni de Han Ron Ni depende De Fernando Castro Trenti Pero que Ha hecho un quehacer Empresarial Y que ha ido Un ascenso Bueno Pues él Sin ser Castro Trentista Sin ser Hanquista Ya tiene el apoyo Inclusive Del propio Han Ron Pero la cuestión Aquí Es que Realmente Manlio Fabio Beltrones Está Ocultándolo Porque pretende Arreglar Un candidato Que le sirva Más en lo económico Que en lo político Acuérdate tú Que antes Pues era Primero De un servicio Y una vocación Política Ahora Pues ha girado Radicalmente La filosofía Del priismo Nacional Ya que En aras De llegar a la presidencia Pues es lo que le importa Más Es el billete Y el billete Es lo que están buscando Que un candidato Sea capaz De heredarles De los beneficios Que aporta El Instituto Federal Para la causa De los partidos Sea capaz De solamente Con el 50% Manejar su campaña Porque como te reitero Es muy importante Ver como aquí Las campañas Ya iniciaron Desde hace Un año Dos años Y que la Campaña más fuerte El proselitismo Se está cerrando Apenas Después de junio Siete Que se celebraron Los procesos Intermedios De junio Para acá Se han acelerado El proselitismo Y los que yo acabo De mencionar Uno desde el Congreso Con aportaciones De heredario Y el otro Bueno Marcando su territorio Con su capital Pues nos dan Entender Cómo está La luz Que se proyecta Al interior Del PRI El capitalismo Que quiere manejar Manuel Fabio Beltrones Para poder Tener En cuenta Quienes son Sus verdaderos amigos Cerrar las filas Pero las filas No tanto Cuanto En lo político Sino también En lo económico Este es un comentario Anexo Maestro Y ya para finalizar Aprovechando tu tiempo Y disculpándome Porque sé que Tienes enseguida Otro 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 entrevistador Otro colaborador De nosotros Bueno pues para decirte Que la política De exportación Que presenta El senador Veracruzano Héctor Yunes En Casa Veracruz Al sur de California Pues ha tomado Un Un sesgo Muy importante Ya que hasta Hace un momento Acabo de verificar Hay cien mil Veracruzanos Que recibirían El apoyo directo Pero que se Extendería A unos Doscientos cincuenta mil De todo el estado De California Y pues bueno Esto Entendería El El cumplimiento A la palabra Del senador Héctor Yunes Había Proyectado Ayudar O colaborar Con esta casa De migrantes Bueno pues hasta aquí Mi información maestro Te dejo un abrazo Y un saludo Para todo el equipo Muchas gracias Miguel Ahí estamos pendientes Para el próximo viernes Gracias Pues ha sido Miguel Rojas Salazar Ya usted lo escuchó Pues Con lo de Esta casa Veracruz Eh En donde Héctor Yunes Bueno pues este Eh Había ofrecido Pagar La renta De inmueble Y Y se ha cumplido Y ya ve usted La nota de De nuestro Corresponsal Allá en Baja California Muy completa Sobre La participación De Héctor Yunes Con los Migrantes Allá En Estados Unidos Bueno pues comienzan las comparecencias Vamos a hablar ya De la política local La deuda pública estatal Es de 43.786.5 millones de pesos En énfasis en la deuda pública del Estado Contratada a bancos La bursatilización y el cupón cero Así como la situación de la Universidad Veracruzana UBE Y el Instituto de Pensiones del Estado Y el retraso de recursos a los municipios El secretario de Finanza y Planeación de Veracruz Antonio Gómez Peregrín Compareció ante los diputados de la 63 legislatura local Como parte de la glosa del quinto informe de la administración estatal En el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada Del palacio de gobierno Perdón del palacio legislativo Dirigió la reunión El diputado Yulen Rementería del Puerto Secretario de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado del Congreso local En ausencia de su presidenta Mariela Tobar Lorenzo Y también participó el vocal de esa instancia Adolfo Jesús Ramírez Arana Al abrir la primera ronda de preguntas y respuestas La diputada del Partido de Revolución Institucional Gladys Berlí Castro pidió Conocer el estado de la deuda del gobierno del Estado Su clasificación y con qué banco se contrató También el motivo del presunto retraso de los recursos federales A diversos ayuntamientos tal como el del fondo de contingencia El titular de Cefiplan dijo Que a la fecha la deuda estatal asciende a 43.786.5 millones de pesos Que afecta 79.49% de las participaciones federales que recibe la entidad Escuchemos pues un fragmento de esa comparecencia Donde el titular de la Cefiplan contesta a los cuestionamientos sobre las deudas Con la UV y el IP, entre otras El audio está a cargo de nuestro reportero de guardia Israel García Tenemos que tratar algunas cosas ellos y nosotros En cuanto a la universidad Pero lo que sí le dejo muy claro Es que el que empezó a hacer estos estudios de costos y diferencias Fue la propia Secretaría de Finanzas Porque teníamos que ver y analizarlas Cómo se estaban dando los recursos El gobernador del estado Ya actualmente a mí me comentó Ya está resuelto Voy a apoyar a la universidad Vamos a dar el dinero a la universidad que corresponde Si es necesario apoyarla con mayores recursos Lo vamos a apoyar Porque reconoce en la universidad y en la rectora La principal institución educativa de nivel superior del país Entonces, si bien todavía no ajustamos cuentas Estamos ya, afortunadamente, arreglados Y nada más falta de ver pesos y centavo Por cuanto a lo que es parte de pensiones Bueno, el asunto con pensiones también fue un diferendo Que se dio dentro de esta propia circunstancia Conforme al artículo 98 de la ley El distrito de pensiones Los patrones Tienen la obligación de asumir el costo De las pensiones que les corresponden A sus asociados o a sus agresiones Establece puntualmente Dice que el distrito previo cumplimiento De la normatividad aplicable Podrá ordenar Se detengan de las participaciones Federales o de los recursos que les correspondan La cantidad estimada Como base de la cantidad mayor reportada En el último año del reporte Eso lo maneja el artículo 24 Pero el artículo 98 Establece que De darse el caso de que los recursos del instituto No bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo Establecidas por esta ley El déficit será cubierto por los patrones En la proporción que a cada uno corresponda Previa a la celebración de convenios especiales Y después punto y seguido El gobierno del estado será responsable Solidario del cumplimiento de esta obligación En base a este artículo Nosotros Bueno no nosotros Perdón El instituto de pensiones Estoy hablando porque le corresponde El instituto de pensiones Estableció también En esto que estamos revisando El costo de las pensiones De los maestros de la universidad El costo de las aportaciones Que tienen los trabajadores de la universidad Con el costo de las pensiones De FPAE No alcanza la satisfacción Y se genera una diferencia También del orden Muy importante También de alrededor de los 2.000 millones de pesos Entonces Ese diferendo también surgió ahí ¿Ok? Sin embargo Quiero decirle Que como lo expresé en la comparecencia El gobierno del estado Ha venido asumiendo Esta obligación solidaria De pagar ¿Ok? Y entonces así que hemos pagado Con excepción de una vez Que nos faltaron de pagar A 254 personas Ahí por una falta de coordinación Entre pensiones y finanzas Y que hubo un gran problema Hubo ahí la manifestación Y todo Y que tenían razón Pero eran 254 de 26.000 Pero tenían razón Porque no habían cobrado Con excepción de esa vez Hemos venido pagando Puntualmente a todos los trabajadores Y el gobernador del estado En la facultad Que tiene Y que la propia ley Tal vez Asumió ya La obligación Como solidario Responsable Frente a la Universidad Veracruzana Porque además Ya se ha pagado Y ya se pagó Y ya está Entregado el recurso ¿Ok? Pero no solamente eso Sino que va Tenemos la obligación legal La obligación moral Pero fundamentalmente legal De seguir aportando El subsidio A la Universidad Veracruzana Entonces por eso Le puedo decir también Hoy Que no Que está contemplado El proceso De fin de año Que está contemplado Dentro de las aportaciones Que tiene que dar El gobierno Del estado De la universidad El recurso suficiente Y necesario Para cumplir Con todas las prestaciones De los trabajadores Universitarios Y incluyendo la universidad No hay duda Que se cumplir Con todas las prestaciones De la universidad Y eso es por Contrase A las preguntas Que Pues ha sido una serie De cuestionamientos Que se le hicieron Al secretario De finanzas Antonio Gómez Peregrín Que en este momento Se encuentra En la ciudad de México En la Secretaría De Hacienda A todos los requerimientos Haciendo ya Todo lo que pudiera hacer Para traerle Algunas buenas noticias Mientras tanto En otra noticia Jugadoras del RUGI Dignas merecedoras Del premio estatal Del deporte Por equipo Este año Presentó Para las jugadoras Veracruzanas Del RUGI 7 De la categoría Sub-20 Su consolidación En esta disciplina Pues fueron distinguidas Con el premio estatal Del deporte Por equipo Las jóvenes Hicieron historia En la Olimpiada Nacional De Monterrey Tras conseguir La medalla dorada Primera en la historia De este deporte Para Veracruz Las dirigidas Por Eric Macosay Mosqueda Vencieron 31-5 A Sonora En cuartos de final 21-5 A Chihuahua En semifinales Y 17-10 A Jalisco En la final En un aguerrido juego Que les permitió Coronarse De manera invicta Y bueno pues Siguen las ejecuciones Se siguen hallando Fosas y cuerpos Bueno pues Hayan 5 ejecutados En Puente Nacional 5 cuerpos sin vida Que presentaban Huellas de tortura Fueron encontrados En el kilómetro 72 De la carretera Puente Nacional Paso de Ovejas A la altura del rancho El Angostillo Personal del Ministerio Público Tomó el conocimiento Del hallazgo Nos informa Grillo Nautas Con huellas de tortura Vendados del rostro Y maniatados Fueron localizados 5 cuerpos de hombres En la localidad De Palmillas En el municipio De Puente Nacional Autoridades ministeriales Tomaron conocimiento Del suceso Tras un reporte Anónimo Al canal De emergencias 066 Elementos De la policía Municipal De Totutla Hallaron Los cadáveres De 5 personas Del sexo masculino En el kilómetro 72 De la carretera Puente Nacional Paso de Ovejas A la altura del rancho El Langostillo Justo en el tramo Conejos Totutla Los policías Acordonaron la zona Tras localizar En medio de la maleza A los varones Quienes representaban En vida Entre los 25 Y 40 años Todos Enidesnudos Y con golpes En la mayor parte Del cuerpo Rápidamente Arribaron elementos De la policía Municipal De Totutla Quienes buscaron Por la zona Hasta hallar Los cuerpos Y solicitar La presencia De autoridades Competentes Mientras tanto Acordonaron El área En minutos El lugar Se vio rodeado Por elementos De la policía Estatal Ministerial Así como Del ministerio Público De Cardel Y peritos Criminalistas Quienes realizaron Las diligencias Correspondientes Pues estas son De las noticias Que se deben dar Efectivamente Pero sin causar Un sensacionalismo Un amarillismo Las damos Porque Pues la gente Debe estar informada De lo que está pasando Lo que está sucediendo No podemos ocultar Ni callar Pues ni tapar Las cosas Porque la situación En la seguridad Pública En Veracruz Pues cada día Es alarmante Es necesario Irle dando ya Mayor Atención Y sobre todo En los medios Están entre comillas Haciendo Unos alardes De grandes Connotados Colonistas No hablan De la seguridad Pública En Veracruz No tocan Ni con el pétalo De una rosa Hablan de chismes Y de De cosas Que son Para sus propios Intereses Ahora Mientras tanto En el panorama Nacional Esta mañana Él va a ser Gordillo Morales Es lideresa Del CENTE Recluida En la Ciudad De México Por defraudación Vizcaya Y lavado de dinero Salió del penal De Tepepan Y fue trasladada A un hospital Privado Para someterse A una intervención Quirúrgica La secretaria De gobierno Del distrito federal Patricia Mercado Confirmó El traslado La mañana De este miércoles Y dijo Que la ex dirigente Del sindicato De maestros Se va a internar Para que le practiquen Una operación Que requiere Dijo que a través De un oficio Dirigido La semana pasada A la subsecretaría De gobierno Gordillo Morales Pidió La discreción Pertinente Sobre el asunto Bueno pues es la maestra Que estaba esperando Prisión domiciliaria Aún no se le No se le ha concedido Y bueno pues yo creo que De acuerdo Como están las cosas En cuanto Los pasos Que está teniendo La reforma educativa Y las actividades Que está Desarrollando A Aurelio Una lucha Una lucha Muy grande Legal Sobre todo Pues este Sobre ha llovido Amparos Tras amparos Y su grueso Son los expedientes Que se han Se han estado Manejando Y el abogado De la maestra Esther Gordillo Pues ha hecho Todo lo que Tiene que hacer Pero como esto Es un problema Que está De por medio El estado Pues yo no veo Que el Vester Primero Logre su libertad O segunda Que le vaya bien Y que pudiera tener La prisión domiciliaria El Vester Gordillo Va a tener Que seguir En prisión Hasta tanto Cuanto termine El gobierno De Peña Nieto Así se contemplan Las cosas Así se han manejado Con los presos Políticos Así se han hecho Entre otros Casos muy sonados Y bueno pues Ahí tiene usted Esto no es cuestión De hacerle al mago Ni a la adivinanza Es ver la cruda La realidad Ahora quiere ir usted Cómo va a tratar El clima El paso Del Frente Frío Número 13 Por la región Incrementará El potencial De lluvias El Frente Frío Número 13 Se ubica Esta mañana Sobre el norte De Veracruz Pero veamos El panorama Del tiempo A cargo De la Comisión Nacional Del Agua Señoras y señores El Servicio Meteorológico Nacional Está usted Informando Sobre la presencia De este Que es el frente Número 13 De temporada Y que está Dominando El noreste De nuestro territorio Se asocia A la segunda Tormenta Invernal De temporada Con toda esta Que es su masa La masa De aire frío Que lo origina Y que lo impulsa Hacia el Golfo De México Estos sistemas Están ocasionando Desde luego Aumentos de nublados Con precipitaciones De moderadas a fuertes En Coahuila Nuevo León Y Tamaulipas La masa De aire frío Junto con la segunda Tormenta invernal Nos ocasiona Descenso de temperatura Intensificación De la velocidad Del viento Puede rebasar Incluso los 50 Km por hora En estas zonas De nuestro territorio También tenemos Una zona inestable En el Pacífico Con poco potencial Para generar Un nuevo ciclón Pero que genera Bastante nubosidad Y mire El viento Se encarga De llevar Parte de esta nubosidad Hacia el occidente De la República Mexicana Que también llega A cubrir parte del sur Todo el centro El oriente Y que por ahí Esperaremos alguna precipitación Que va de ligera A ocasionalmente Moderada Del Pacífico También al sureste Del mar Caribe A la península Yucatán Algunas precipitaciones Muy dispersas Para las próximas horas En estas dos regiones En cuanto En cuanto a su desplazamiento Vea usted Se escurre Sobre lo que es El litoral del Golfo de México La masa de aire frío Va llevando Va llevando Parte de esas temperaturas Ligeramente bajas Hacia el centro De nuestro territorio Esperaremos Que esta condición Pues lo que es Estrictamente el jueves Estará dominando Todo lo que es El centro El sureste Y la península Yucatán La Gaceta TV Todas las voces Pues estas han sido Las noticias más relevantes De las últimas horas No se vaya usted Nosotros seguimos Con el dedo En el renglón Sobre la sucesión Gubernamental De los dos años Le voy a decir a usted Como andan las cosas Bueno A nuestro punto de vista Muy personal Y usted sacará Sus conclusiones No se vaya usted Yo regreso en un minuto La Gaceta TV Todas las voces